el día de hoy mi gente amanecimos con más energía que ayer pero amanecí que ya conmigo con conmigo mismo pero ustedes saben por qué porque me aquí yo porque fue una bendita estupidez mía por una estupidez mía que estupidez o que a nosotros llegó tarde en el vídeo que salió ayer ya ustedes lo vieron mi gente que yo digo llegué cansadísimo y de todo y cuando me pongo que yo digo que llegué cansadísimo de tome pongo artista el vídeo te sabe su papá papá lo estoy editando para papá papá y lo edito y cuando lo dejo exportando que dura el que sabe de vídeos a que cuando tú le tiene que exportarlo después para después subirlo a youtube mi gente adivinen me quedé dormido cuando vine a despertar a la 11 y me despierto como rápido porque yo sabía que dejé como me quedo dormir como algo pendiente y me despierto y no sé qué es que yo buscando como yo me despierto como así como fue que no sé qué es como y cuando va el teléfono con la pantalla perdido el día por el vídeo ya pues yo me quita mi gente lo dejé sin vídeo el día de ayer y fue porque lo dejé exportando en mente pero el vídeo de hoy no sé qué fue suelga yo que ya ustedes lo vieron ayer el vídeo así que vamos a tener un día de retraso yo siempre grabó los vídeos el mismo día que lo grabó ese mismo día lo subo el mismo día que grabó ese mismo día lo subo pero hoy de ahora en adelante de hoy en adelante el pipo amaneció lloviendo el día está lluvioso hoy y lluvioso así que mi gente el vídeo que ustedes vieron ayer fue el vídeo de antes de ayer este que están viendo hoy fue ayer ella está mejor así que saben por qué yo lo hacía hace un tiempo porque así siempre van a tener vídeo y no van a ver vídeo días sin vídeo y ya está mejor para mí pero lo que yo me encuentro raro que aquí yo no veo nada 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 de comida cuando y compró eso nuevo no sabe que estaba ahí no sale siempre en vaina wendy no está aquí que estás rarísimo también a esta hora ellos tiempos no me juzguen las niñas tampoco de una vez en que sea perfecta aquí si no yo salgo corriendo porque un plan que encontré mía no sabe que estaba muerto era que fue no está para la capital para capital así verla ya dijo eso yo llegué ayer y ella se va hoy que hubo yo creo que esa sea la comida diablo pero de juegan de esa estufa limpiecita y me besan de ver a estar recicla que hay que hacer algo tres huevos que la mente un salami y plátano está chula yo no sé qué voy a hacer no tengo cuarto no tengo cuarto no tengo cuarto no tengo cuarto ay bobo voy voy a hacer a Jordi que fui una plátano que tú vas a hacer desayuno a la comida va a comprar comida para los dos vale pero levántese y haga algo para los dos yo friego que hora es la duna y pico uno va a comprar loco la duna de tollo vende amaro con huevo yo friego y es que yo hice arro con huevo si 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 está lloviendo que es diferente mi gente yo miren yo no sé cocinar pero cocino cuando hay cuando tengo que elegir entre fregar y cocinar a mí no me gusta fregar mi gente yo mejor trapeo cocino lavo de todo pero no me gusta trapear ¿ustedes saben que yo voy a hacer? voy a poner un tutorial en youtube de como hace un arro blanco y que haga que frito usted dijo arro blanco si vale la frita me gusta demasiado claro me gusta demasiado frito ¿quién dijo que dura demasiado? ah frito ajá por ahí dame 4 plátanos 5 2 2 2 2 2 2 pero a ti le gusta lo fácil para dar más frega un caldero a ti le gusta y que va a poder chasar ahí tienes razón tienes razón y 2 2 2 2 2 2 3 y y y 2 Y aquí tenemos el mejor frío y de frito, de salame, tú eres un bárbaro, Michael. Mira, él está pidiendo el salame con tres pesos de aceite, tú lo estás asando el salame. El salame tiene su propia grasa, tú no vas a comer la boca. Pero dime, tú estás asando el salame. Es que tú no sabes de eso, Jordi, tú no comes saludable. Coño, mal, tú qué maldito saludable es eso, tú vas a dormir. No, no, gracias a Dios que Wendy no sale mucho, que si no deja dos días solo, uno muere del hambre. Es que tú no comes saludable, mío, tú no me comes de comida chatarra, eh. Tienes que aprender, mira. ¿Estás quemado? ¿Estás mal? ¿Estás asado? No. Tú le bebes el negro por los lados. ¿Por qué queda más tres ruedas de salame? ¿Tú quieres más al medio de ahí? Sí. O pícala tú, sácala. Güey, así, ¿no, Michael? ¿Cuál es el plato tuyo de frito? Ese. ¿Cuál es ese? Aquí lo vamos a contar y lo frito, güey. ¿Cómo es eso? Va a contar y lo metí, me estábate. Pero ¿por qué rasos están iguales? Mira, Michael, tú tienes como... ¿Tan iguales? Están igualitos. Y tanto enchumbado. Ah, ¿por qué tú no quieres aceite? Tú no quieres aceite, ¿dí? El aceite que no te le puse el salame, te lo puse a los fritos. Ya. Porque tu madre, tu idiota. Y yo veo usted, amigo. Aprende a cocinar. No coman de mal. Y así, mi gente, quedó eso. Miren, 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 eso quedó majestuoso. Ey, esos platos de Wendy. Ay, es verdad que yo no quiero que le graben eso porque es la decoración de Navidad. Y no sé para qué la pone ahora, así de Navidad. Aunque ya estamos en casi 24. Ya tú sabes que te toca, ¿verdad? Yo no voy a fregar nada para que te... ¿Que tú no vas a qué? Fregar. Pero tú no fregas, chale. Y algo peor que Wendy, no en la cama, no, en la ropa te lo meto. Trae a hambre para que se... Tú esa basura, todo lo trato es suyo. ¿Por qué? Porque ya quité de eso de risón. Ah, sí, voy a quitarme eso de risón, es verdad. Para que sepan que tú estabas pagando. Yo grabé un video, Jordi. Yo he grabado mi día a día. Ya lo saben hace mucho. Y mi gente, ya sí, ya sí estamos repudiendo. Ya sí estamos expuestos. Energía repudida, niña. Como diría este tigre. Vale, le va a dar la decoración a Wendy. Vamos a decorar, a decorar, a cambiarle la casa, Wendy. ¿Cómo? Le ponen, por ejemplo, el comedor para acá. Los muebles para acá, estos para allá. Tengo un peso allí que se rompa, yo lo sé. Vale, pues usted sí, pendejo. Buenita para la capital. Además, ella es bonita para la capital. Cuando no, no, no. Buenita para la capital en la fecha de diciembre. Diciembre, tú sabes que siempre trae vaina. Tú verás que va a traer un par de cuadritos de eso. Otra mata. Otro comedor y otro comedor. No, otro comedor, ¿no? Pero por lo menos ese cuadro hay que quitarlo. Ya, pues. La mujer de Ulises, el hombre, tiene jajito a él. No, por nada. Pero si yo no quito ese cuadro, ella no te va a dar ni cuenta. Ay, no. Que no se da cuenta, le dije. Vamos a hacer una apuesta. ¿Qué vamos a apuesta? 10,000. ¿Cómo 10,000? ¿100? ¿Siempre? Sí. Vamos. Tú verás. ¿Cómo que se quita? Relaja que la mujer de Ulises es cero. Mi gente, ni cuenta se va a dar vuelta. Vale, con los ceros. ¿Con los qué? Con los muertos. ¿Y qué es la mujer? Ay. La mujer de Ulises. Mira, Wendy va a entrar por aquí a ver en la que soy yo, mi gente. ¿Por qué? ¡Woo! ¡Gablo! Se ve blanca esa pareja ahora, ¿sí? La mujer de Ulises es un pajarito de la rubia. Dios. ¿Cuándo lo pongo? Vamos a poner en mi habitación. ¿Pero es que no se da cuenta ahí mismo? ¿Por qué ya se va a dar cuenta algún día? No, hoy se va a dar cuenta. ¿Hoy? ¿Cuándo viene a la puerta de la que no? 100 pesos. ¿Apuesto que se da cuenta cuando lo ve en mi habitación si ella entra? ¿Hoy? Déjame enconderlo bien. Gente, ustedes verán. 100 aportados. ¿A mi habitación no te vas a maldita vayas? Eh, no. ¿Para tu habitación no? Yo no soy ningún loco. Pero, 100 aportados. Que yo no veo eso en mi habitación, que lo rompo. Que yo no estoy en tu habitación. Que lo rompo. Uy, yo soy loco. Mi gente, el día está fresco, que esté lluvioso. ¿Está muy parecido, no esto? Ah, busca. ¿Por qué no ves frío? ¿Qué está haciendo, mi gente? En diciembre aquí hay un frío de pinga. No sé cómo va a hacer la gente en Nueva York y eso para irse así. Imagínate aquí. Yo no me voy a bañar. ¡Diablo! ¿Y así hablan de mí? Pero si soy yo que lo digo, me dicen. Eso es muy raro. ¿Qué es verdad? Yo lo veo hoy. Barón, usted duró hasta dos días también sin bañarse. Cualquiera se acuerda sin bañarse. Amaneció lloviendo y yo me bañé a noche antes de salir. Amaneció lloviendo. Ya. No subimos los videos, subí el video a la noche. ¿Es debido? Yo vi que tú estabas huyendo. Yo no lo subí, pero eran las cuatro de la mañana. Mentira suya, Barón. Yo me desperté como a la once fue. Estaba muy tarde. Y yo vi cuando entré para tu habitación, tu teléfono estaba prendido y estaba ahí, era la bañada a las cuatro de la mañana. ¿Lo iba a subir a esa hora? No. ¡Diablo, Jordi! Pero ven a ver lo que tú hiciste aquí. Ven a ver. ¿Te atreves a decir que eso fue un perro que cagó ahí? No, 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 no. Eso fue una gente. Esos mojones son de una gente. Aquí va a pasar de todo y Wendy va a pensar que es uno. O algo. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Vale? ¿Fue usted el que se cagó ahí? Ningún perro, mi gente. Cago un mojón de ese gordo. Miren, miren. ¿Es que es un perro no tiene incluso tan grande? ¿Es un perro no tiene la marga tan grande? ¡Yeah! Era un perro de una gente. Es que estaba moviendo esos camionados. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es que fue una gente. Es que me cagó esa gente camionada. Sí. Y aquí, ahora es que aquí no hace frío. ¿Es que no hace frío? ¡Uy! Aquí no hay aire. ¡Oh! Me voy a dormir aquí, me voy a dormir ahí. ¿Cuándo vas? Que no te acuerdas de dormir ahí. ¿Quién? Y me quedo dormido hasta mañana. Aquí, mami, tú sabes que no me dices nada. Es verdad que te apoya así, pero para... Además, con tú estás acostado, tú eras. ¡Ay! Déjame yo prender el aire, la vida de los ricos. ¡Ciérrame la puerta! ¡La puerta que entran los mosquitos! ¡Varon! ¡La puerta que entran los mosquitos! ¡Ay! Sí. ¿Y a qué fue que tú le dices? Dice Google. Ah, pero es verdad que el aire se pone caliente también. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Hablador. ¿Es verdad? Creo que Wendy ve tanto toro aquí. No huele. Mi gente, yo estoy escuchando una bulla. Y yo no creo que ese sea alguien en la habitación de Wendy. Claro que sí, porque no es aquí. Oiga. ¿Y qué es lo que tú tienes aquí? ¿Y es una fiesta? ¿Qué tienes aquí? ¿Y es una fiesta? Eso es muy increíble. ¿Cómo cajón nos iba? Ahorita está bebiendo tú por ahí, cuidado. Y llama a una gente. Para ir de amigos, para hacer una fiesta aquí ahora. Esto lo que sube, pide. Esto sube más que el diablo. Bueno. Bueno. ¿Wendy nunca va a subir esa televisión así? No, está bajita, mira. En 93. Mira. Está bajita. Está bajita. El ahorita ya está más blanco. Ey. Tú eres palomo. Usted mía, yo sé. Y te gusta mi pilonero y te fundía con el placo que te da tu cinturero. Bueno. ¿Por qué? Bueno. Yo no me voy a decir nada. No, yo lo sé, porque tú eres su hijo apoyado. Yo me bañé antes de que me tenga. Me lave la mano. Usted ni se ha bañado en el video de usted. Yo me bañé. Ni te lavas la mano porque comiste frito con aceite y salami. Mío, cuando usted estaba para la habitación de usted, yo me bañé. Ok. Sabes que los mosquitos entran. Vale, bueno, que no suba eso. Que no suba eso. Vale, que mami después me va a dar. ¿Y qué me importa? Uwe. ¿Sí es que te gusta, eh? Uwe. Tú verás. Eso es que tengo pruebas. Tengo pruebas. Déjame seguir, mi gente, editando este mismo video. Y eso mismo te iba a decir yo a ti. Que te pusiera fe antes de que Wendy llegara. Lo que tienes que revisar. Que ya está. Un bajo a mía y ya deje baño. ¿Y qué era lo que yo estaba haciendo? Hoy la mía y ya supe que tú también. Que si Wendy llega. Ay, mi madre. Si Wendy llega, llegó. Y esa vaina, toda esa de borota. Que mi gente, en verdad, yo iba a cambiar todo eso. Y de aquí para allá, y de allá para acá, y de aquí para allá. Pero Jordi me dijo algo. Tú sabes cuando Wendy llega a la capital, siempre llega con un dolor de cabeza. Doval diache. Por matar a todo el mundo. Y yo, en verdad, le dije. Es verdad. Vamos a quitarle el cuadrito de ahí. Ve. Eso se olvida rápido, mi gente. ¿Ni ustedes se recordaban de eso? Que no. Ustedes pensaban que ya Wendy había llegado. Pero no, mi gente, no ha llegado. Así que estamos en la espera de eso. Friega bien. Ahora y me voy fregando, si yo. Ya. Jordi. Oh. Hasta que llegaste. ¿Y tú estás sola? ¿Dónde tú estabas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde tú estabas? ¿Es Jordi? Jordi. ¿Y tú estás sola? ¿Qué trajiste? Mira, 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 coño. Ah, Wendy, pues tú tienes que llegar a este peleante. ¿Qué pasa si usted llega con esos peleadores? Bueno, yo no sé, ¿qué tal cual ya va a estar botando? Te estamos fregando, Wendy. Eso es lo que usted tiene que saber. Bueno, ya sabéis, no fiel onda. Yache. Pero con mi abertación también, ay, 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 ay. Esa. No, aquella. ¿Ya le duele la cabeza? No, señor. ¿No te duele la cabeza? Sí, yo ya sabío. Mira esa mierda, espérate, ¿por qué no la sacudieron? ¿Dónde la quitaron de ahí? Ay, primero. Ahora fue que la ve. Diablo, Jordi, hasta la pisate. Jordi. Hasta la pisate. Claro que sí. ¿Viste? ¿Viste que no se dio cuenta del cuadro? Dijimos que cuando él no dio nada. Ya tú casi me debes 100. Ve a provee, ve buscándomelo. Que voy a llenar líquido con eso. Yo le voy a decir. No, así no se vale. Dijimos que ya. Mira, mamá. Así no se vale, varón. Así no se vale. Así no se vale. Y quiero ver qué me trajo. Déjame ni abrir eso. Pero veo cosas coloridas. Ahí. Le voy a esperar a que ella llegue. Un tema le mete de una vez. Y me debe 100 de una vez. Sí. Yo le voy a decir. Mamá, me había mucho haitiano. Me está picando. ¿Y qué es que ella me mira el cuadro? Oye, ahora. Se le fue, se le fue, se le fue la bulla. ¿Cómo fue? La mujer no recuerda. Es que llega con mamá y va a pelear de ella. Ajá, pues tú con esa manguera abierta y de agua. ¿Estás mudada? ¿Qué pasa? ¿Para dónde vas tú? ¿Quién? ¿Para dónde? Porque el amigo me ha dejado. Tú sabes que yo tengo una mejora. ¿Cuál mejora? Una de esas, bro. ¿Y tú te atreves a decir que la mujer te de aquí para el frente de la casa? Ajá. Me explica lo que dice. Dice, no. Yo me pienso, cualquiera se muda de aquí. Bueno, miren, ¿para qué dice que se va a mudar? Dice, que termina esa casa y arreglarla. Oye. Ven a los ratos que te vi esa llave agotando agua. No, él estaba fregando ahora mismo. Ahora mismo. Terminó ahora. Oye, Jordi. A Jordi que tú peleas demasiado. Que él cuando hay una vez va a arreglar esa casa y se muda ahí. Ay, coñazo. Ojalá que la arregle hoy mismo. Y eso no es lo mismo. ¿Eh? Eso no es lo mismo. No. Oye, ahora. Es lo mismo. Mudarse, mudarse lejos. No, si él quiere se puede mudar hasta ahí. Eso es todo. Yo lo arrepiento. Ya, pero eso no puede ser de perro, Wendy. Ustedes estaban solo aquí. Lo único que saben son ustedes. De perro. Bueno. Que ese perro tenía ese hoyo grandísimo. Para nada, pero llegue y te deje tranquilo en su casa un rato. Porque usted llega allá abajo. Tú crees que yo soy la mujer que voy a vivir una mierda en la puerta de mi casa y voy a entrar a sentar. Yo me voy a bañar hoy. Yo me voy a entrar para mi casa con una mierda de perro ahí en la casa. Alante de la puerta. Oye, ahora. Ahora, Jordi, tú saliste. Tú debiste ver eso también. Y le pasamos por encima. Tú, mi. Fue John Koo. ¿Cómo tú estás? Esta mujer está fea para la foto. Yo veo cuando llegue a vieja. ¿Qué va a estar así? ¿Qué fue? Un muchacho que me mandó saludos. Un muchacho que me mandó saludos. Es que guarda los paquetes. Es que me atiendo. Yo digo, saluda a los muchachos. Dile a Michael. ¿Cómo se llama? Hay muchos haitianos allá en la calle. Ah, sí. Lo estaba recogiendo. No, es que aquí está donde dice, pues. ¿Qué estamos recogiendo a los haitianos? Ajá. A que ya quiero llevar. ¿A quién? A los haitianos de la casa. Oye, este tigre. Aquí no es haitiano. A la mujer de Ulises Cero. ¿Eh? A la mujer de Ulises Cero. Oye. ¿Qué tú trajiste? Pues yo espero que en esta fecha de Navidad tú me hayas traído algo desde allá a la capital. Coño, yo cumpleaños. El jueves ya. ¿Cuándo? El jueves. ¿He vendido tu cumpleaños? Ay. Y eso verde, ¿qué es? ¿Qué hicieron con una vaina verde? Sua mía de Ferro. También verde. Yo ni que pasaba le pasó por encima la mierda. ¿La están lavando? Fuera de John Cureman. Ah, la de Uteu te salió. La apreté. Ay, dije el de la... Coño, porque tú no sabes que lavando la que están o algo están haciendo. Mira. Cualquier día de esto le va a salir tremendo alacrán a ustedes. ¿Por qué? Me están como faltando mucho ese peor. Ay, 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 diabos. Jordi. Jordi, yo no he hablado. Por un coño. El otro día me dijiste, ¿cómo fue que te me dijo? Bandida. Bandida. Mi gente, eso fue lo más grande que Bonde se encontró. De que yo le dije, ya que voy de por tu serie bandida. Bandida. ¿Eh? Pues yo no sé. Tigre está como tostado de su cabeza. Va a comenzar a sacar eso. No se va a ir así diciendo. ¿Y eso está diciendo? Yo no sé, está sacando esto. Yo no creo. Ven a ver. Yo veo una toalla. Ah, una sombra. ¿Y esto qué es? Ay, eso es la niña. Ya, pero verdad que en la cola vendrá. Que ya dentro sacara. Yo, ¿y por qué no te sacas todo esto? Yo no sé. Ay, un detergente. Ah, pues te vamos a aplazar la alma. Ay, mi gente va a todos lados. Yo te andaba con mi niña. Ay, yo sé. Tres bandidas para ir. Ay, bandidas de nuevo, le digo. Pero es que en el buen sentido de las palabras. Ey, ey, ey. Lo hago. Amigo, espérate. Como quiera no lo vamos a poner. Esto lo mismo. No, mentira. ¿Cuáles son los míos? Lo trajiste en paz porque tú tienes tres de un lado y otro de... Así mismo. ¿Qué, coño? ¿A quién tú le vas a dar tres? Tres míos. Hay uno de Frewin. Ay, no de Frewin. Frewin no está filmando. Hay uno de Frewin. Hay un grandote que es de Frewin. Déjame decirme lo grande a mí. Yo voy a llevarlo a uno de los míos. Este es de Frewin. Hay un grande que es de Frewin. Ustedes son los que saben si se lo ponen. Pero ¿cuáles son los míos? Hay dos tuyos. Pero ¿cuáles son los dos míos? ¿Qué es lo que está cogiendo usted, coño? ¿Cuáles son los dos míos? Estos dos fueron los que te dejaron. Pues dame esos dos. Diablo, mira este tipo que reguero me ha hecho. Ve. Mira. El rojo. El gris que diga el amarillo. Ay, madre, tú te vas a perder tu tiempo. No, para que tenga una idea. Que no me lo ponga. Yo creo que ya hay cosas. Ah, no, tú es mío. ¿Qué es eso? ¿Eso es de silla? Ah, una blusa esto. Ya, blusa. Ah, un mantel, un mantel. ¿Y qué es eso? Es una cortina de poner ahí. Este poquito de Navidad. ¿Y es que se compra eso? Si tiene que comprar un día antes. Eso se compra el día de la cena. Pues si se compra eso ahora, coño, este tipo se lo come. Ah, eso sí. Eso es de silla. 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 Ah, por ahora, o sea, me quito te lo traíte 20 panties. ¿Su papá dio su cuarto para allá? Ay, ay, sí. Mira, más panties. Eso es mío, eso es mío, coñazo. Eso es mío, eso es mío, coñazo. Mira, lo que ayer. Mira, lo que ayer. Ahí la niña llama, dile a Iri que la trae. Yo no con número de Iri. ¿Y de quién es? Ah, eso es mío. Ya, voy a compro buenas que ni sabe lo que compro. Ay, soy una pichada. Y tú no necesitas de comida. Ay, ¿para qué? ¿Cómo que para qué la comida Wendy para comer? ¿Y ustedes no fregaron? Como que estaban casi cocinando. Frito, te dejalo comió esto. ¿Y tú no le diste frito a Michael? ¿Eh? No, no le guardas. ¿Y por qué tú dices coño cuando te dieron? Yo dije que no me dieron, que se lo comió. ¿5m? No, yo te guardé. Mamá, la casa no está ahí tampoco. ¿Y este Tigre? ¿Y este Tigre? ¿Y este Tigre? ¿Y este Tigre? ¿Yo sí está loco, eh? ¿Cómo así? El haitiano ese que te compró. Tú estás viendo loco, eh. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Me debe 100 Conmigo, mira Yo no voy a decir nada Es que Rompió Ojalá Usted lo que tiene que asumir a usted Para que esté claro yo Y ya Y el concho Te lo debe Michael ¿Qué fue? Pero no fui yo solo Tú no empezaste con tu relajo Yo ni nada voy a decir Y para el que hay que mencionarlo como quiera Si tú crees que tú me vas a hacer a mí doler la cabeza Yo ni dos mil quinientos pesos por ese cuento ¿Cuánto? Dos mil quinientos pesos Dos mil quinientos pesos Me trajo el novio de Mario Diartilla Vamos a ser más sinceros Dos mil quinientos Llamo y pregúntale Dos mil quinientos Así mismo es Pero dos mil quinientos no vale Ni el pedazo de esa pared Completa Pero tú vivías aquí Y no se te ha caído encima Un boche Fue un boche eso Fue un boche Quiero el cuadro Que me lo pongan ahí Porque la cuanta vale una coma de un carro tuyo De ahí con otro carro tuyo ¿Qué tú empiezas a decirme con eso? No, que yo busco un mecánico Para que vaya Ah, este se va a pegar con esto ¿Por qué no es algo más bueno? ¿Sap? Como esto no se relaja No relaje con lo mío No relaje con lo mío Es que no fue culpa mía Si vale dos mil quinientos Tenemos que dar mil ocho cincuenta cada uno Me voy a bañar y quiero el cuadro Y no hablo más Me voy a bañar y quiero el cuadro ¿Dónde vas? Pocame mi cincuenta Cuál cincuenta voy a dar yo a ti Pocame mi cincuenta Porque no fueran para la escuela limpiar Pocame mi cuarto Májito no quiso Yo le dije Pocame mi cuarto 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 Yo estoy relajando Pocame mi cuarto Yo estoy relajando No, yo no Yo no veo nada Nada, nada, nada Absolutamente No, no me estoy huyendo No porque tú me estás A la cara con esta tijera No Yo no Bueno No, en verdad Mira, ahora fue que yo me di cuenta De ese cuadro Que no estaba ahí No, yo lo dejé esta mañana ahí Bueno, eso yo lo pensé Ah, pero este Jordi ¿Y qué no sé con ese cuadro ahí? Ve, mamá ¿Y qué no sé con ese cuadro ahí? ¿Y qué no sé con ese cuadro ahí? Como yo no se relaja, mío Vengan a verlo, Wendy Como tienen ese quino tirado Yo no sé Ustedes pueden hacer con algo que ustedes quieran No, yo En verdad Tú debes estar poniendo la que sea en la cama O algo Yo pensaba que tenía que poner en mi habitación ¿Era? ¿Yo? Venga a verlo, Wendy Venga a verlo Ahí tirado la quinta Venga a verlo Allá, allá y pegado Ay, Jordi Sí, qué pues Míralo Sí, hombre Vale, fue Mike Usted sabe Yo Si ve así o yo lo pongo bien Cuidado, va a estar en la cama de ella O algo así ¿El qué? ¿El qué? ¿El cuarto? Claro, pero así se va Le tirándome lo tanto ¿Cómo así? Yo le puse la mano de ese cuadro ¿Tú eres loco? Oye, pues tú eres loco Además lo juro por ti ahora mismo Coyendo por sí Te dejaron miedo en el baño ¿También fui yo? Mamá, tú no eres que estaba cagando ¿Yo? Ay, madre Pues yo ya soy el hijo de Maché Y para aquí todo lo malo es a mí Que se me pega Yo le digo algo Cuando yo termina Porque hoy yo no vine con dolor de cabeza Pero ustedes me habían agajado a mí Con un dolor de cabeza Mira, este dañó la luz Y yo vengo y dije que ese cuadro no está ahí Y qué fue lo que le pasó a la luz Y ahora Franci, mira Ya la dañó Franci ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Eh? Se dañan Pero compré otra mamá Ahí no había nada Este tigre Se la dio a la mujer sin cabeza Mujer, mentira Mentira Déjame ver cuáles sirven de esta, mi gente Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Es la gente Porque ella borró su íntegra Y toda la cosa Y no hayan que hablar de Jailín De la pobre Es por eso ¿Qué fue? José Luis Me está preguntando Que si fue Que Jailín tuvo un accidente Y eso es mentira Ella sí tuvo un accidente Se chocó con el puño de Tecachi Es que están aportando Un dinerito fuerte Con una zoita Y como yo sé que tú la sigues Ella heavy ¿Qué tú dices de eso? Ella tuvo un pequeño accidente Pero que eso Eso Ella no está ni pelada Ni nada Que eso fue que la maquillaron En esa foto Y la subieron así Porque ella habló anoche ¿Tú no viste el en vivo Que ella hizo? Tú define Jailín a un diente Tecachi Tiene supuestamente A Jailín amenazada Jailín te ofrece En una jaula de oro Ojalá Ojalá Está bien Una mujer Hasta el Instagram Le borró Yo creo que fue este Jailín Que lo desactivó Ese Instagram Mírala cómo está ella ahí Ella está goitía ahí ¿Y eso cuánto fue eso? Eso fue día noche Eso fue día noche mismo ¿Quién dijo? Nadie Y la foto que andaba rodando Con ella estos páginas Ella dijo Eso fue un accidente Mírala ahí Mírala ahí Eso fue que maquillaron eso Y eso Hablando de ella Y toda la vaina Está bien Y ahí Y desactivó su cuenta ¿Por qué razón? ¿Por qué desactivó su cuenta? Eso tú no lo dices ¿Verdad? Dí que la tienen amenazada En una jaula de oro Que ella vive Te casi le compra De todo y de todo Y de todo Pero cuando viene a ver La está maltratando Quizás supuestamente Física O verbalmente La maltrata Psicológicamente Eso es lo más malo Tú vivir con alguien Que tú no quieres Quizás cuando tú no lo aguantas Mira Hasta con su hérola Pobre Diablo Tú seas la mierda Ay Dios mío Yo voy a ver ¿Qué tú vas a decir Sobre eso? Dime Jenny Háblame Que yo no estaba aquí Ahora que estoy viendo eso ¿Qué es lo que tú me estás diciendo Esa vaina que tú me enseñaste De la vaina de Yailene? Dime Explícame Pobre de ti Y tú Yailene Me siento esta pena Yo de Yailene En verdad En este momento Ojalá Yo también Estaba así Con esa pena Que ella Que tú le tienes que tener Oye ahora Tú estarías con un hombre Que te dé de todo Y sufriendo Y aguantando ¿Y qué es lo que ella está sufriendo? Pues ella ni en Instagram Puede tener No la dejan Por la gente de la calle Que ya cerró eso Por lo que no son sus fans Que la tienen en sus obras Ella iba a cantar Con a lo folk En el concierto Y te casi dijo Que no va No fue Porque a lo folk Que la quiere gobernar Ella Mentira Te casi la está gobernando Ella puede gobernar Él Ve a ver cuánto fue La decoración de esa casa Y esa la está decorando Pero un apoyador En pedernilla Día Eso es lo que tiene que hacer Porque gobiernan a uno Todo Motorito Y cobradores De guagua Y todo lo desgracias Y yo que a mí Yo andro a un tecach Y yo vaya a otro Que me dé de esto 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 Y que me diga No salga para adelante Si me dé de esto ¿Y qué Wendy? Yo quiero saber Quién estaba en mi habitación Con la televisión Prendí El aire prendido Y todo Porque yo dejé Esta cosa Apagar Eso lo dejé apagado Esa cama La arreglé Tendidita Tendidita Usaron esa almohada Usaron esto La vaina de yo arroparme Yo quisiera que gíe a la gente Como yo me vaya a arropar ahorita Marco Ahora tú conoces a tu dos hijos ¿Quién tú crees que fue? Dale Yo a veces Tú lo conoces A los dos hijos ¿Fue usted Jordi? Fue usted Con la forma que yo De estar el control tirado Del control del aire Del control de la televisión Y la vaina Fue usted Fue usted Abusador Abusador No entre Freco Usted no tiene la de usted Buen asqueroso Yo la tengo No que fue él Que fue él Yo lo dejo dobladito Eso vino así Fuá Fuá Yo lo sé Yo sé quién es usted Jordi Mira Mami me está preocupando De algo que tú dices Eso mira Así Así Lo hizo así Así mismo fue Es que yo sé Yo sé Cuando Frewing abre la nivela Cuando tú la abres Cuando Jordi la abre Yo sé No era Michael No era Michael Y no hable ni nada Es usted Y estaba escuchando Dembow Fue usted Que fuiste tú Yo Si no ha sido mal Yo no sabía Como había estado Una cosa Yo sé No usaste esto Ni esto Pero usaste la infaina De yo arroparme Coño La suerte Que yo no uso Esta almohada Coño Ahí está Ve Yo te dije Igualito Que el cuadro Como lo moviste Para allá atrás Yo sé Y el cuadro ¿Quién lo movió? El cuadro ¿Quién lo movió? Eso se sabe de lejos Yo no lo he visto Usted ve que su hijo Bonito y mágico Oye Este Miren Ese cuadro Día que surgió Apelado ahorita Viste Está bueno Y ahora Quien salió ganando Yo Yo te dije Ya te lo dije Oye Hay inteligencia Tú no me vas a ganar Tengo que poder ganar Mala palabra Pero después Más nada A mí me va a ganar Tú ya te lo dijo Sí Yo les dejé Cuadro tranquilo Vengan a ver Wendy ahora No Si ustedes quieren Más nada Lo pueden Más nada Mira Está arreglando La luz Y ahora Soy el niño lindo De aquí Pero eso va a cambiar Antes de enero Tú eras Tengo culpa De aquí Es mi iPhone No conmigo Tú eras Todo lo que yo Hizo en la calle Los hijos Sí Ey Vamos para la escuela Aquí Y mi gente Ustedes saben Que el Pepe Cambió Sus luces Y Porque pensaba Que estaban dañadas Resulta Que él la cambió Y No la abusa A nosotras Y resulta Que estaban bien Aquí Pero Falta algo Mi gente ¿Qué es lo que falta En esta habitación? Eh No sé Tú sí sabes Tú me lo dijiste El control No Otra cosa Ok Pintala Ah sí Pero Como yo he gastado el dinero Mi gente Eh Hay que hacer eso Antes de que se acabe el año Oíste Mira cómo se ve la televisión Faltan par de días Para que se acabe el año Ella se ve hasta la luz Y ahí La televisión Mi gente He tenido mucha ocupación He gastado mucho dinero Siempre me pasa algo Cada vez que pienso ponerle la pintura Pero Es de blanco ¿Verdad? Sí Y esa era otra Y un unicornio Ah yo no sé Hablen con su papá Después Samantha Deja esos auriculares ahí Mi gente Que es que tú vives Cogiendo meto Mira, 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 mira Mira, mira Yo tengo mi gaveta De los corruptos Mira, guárdame Mírame Mírame Guárdame Esos lentes Y guárdame Los auriculares que traíste Que te vi que los traía Encondido Está bien Oye, si no No hay pintura Para ustedes Es que yo quiero ponérmelo así Que no No, no, no Sí sirve Sí Y mi gente Son las Cinco y nueve De la mañana Ay, yo no doy Nada ¿Y por qué? Ay, mijo Yo me levanto Dije, déjame ver Y desperté Déjame ver cómo va la cosa Ay, cuando yo ve Esos malditos videos Dándole tantos golpes Yo y de Ay, yo estoy mala Yo creo como que Como que tú eres Y te están dando Y lo que yo te dije ahorita Y tú dices que no Que muchos aguantan A un motoconcho A un guaguero Sí, pero ella también Porque yo lo vi envenenado Esos hijos de su madre Coño Porque a uno Lo está llevando el diablo Y uno no aguanta Esos golpes así Yo pensaba Que era un maldito Era empujón Un día Que le daba Y esto Y lo otro El peor le dije Maldito golpes Mírala Como ella está tan bonita Y el día Que subió la última foto Y la está matando a golpes Esos hijos de su madre Pero mira Pero Yailin no sigue Bueno, para que sepa Ella no sigue, coño Porque yo había sido Que me dé por allá Porque para allá Es una desgracia Cualquiera coge carácter Para allá Para no vaya Es que él tuvo ventaja Él se fue Y puso la carrera primero Y de todo Y de nada más La grababa a ella Después de la reacción Es un ejemplo Es un ejemplo Que yo vengo Y te dé a ti Pa, 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 pa Y cuando tú Venga encima de mí Yo te grabo Yailin, pero qué pasa Wendy, qué pasa Porque tú me agredes Qué mal educada tú eres Y eso era lo que él subía Después que él hacía todo Yo me daba Supuestamente Supuestamente Eso era lo que él hacía Me daba a mí, coño Y apiándome del avión, coño Ella es muerto Ajá Pero ella tiene la mentalidad De chamaquita todavía De aquí, de barrio Wendy Que creen que ella No se puede valer Por sí mismo Y conseguir su propio dinero Pero Yailin Solo le consigue Más cuartos que él Sí, pero él la envolvía En una burbuja Que eso es lo que hacen Los hombres narcisistas Supuestamente Le envolvían una burbuja Y le decía Un ejemplo Yailin Un ejemplo A tú al que se pega Le toca recoger dinero Ejemplo Él le decía No Tocó una fiesta Cuarenta mil dólares Cuando Yailin Pudiera estar haciendo Veinte fiestas A quince mil dólares En vez de cuarenta Hace cuarenta Diez fiestas En quince mil Y ella juntaba ahí ¿Cómo estará la mamá de ella? Y sus niños Y eso es la tija De este cachi Para él envolverla Y decirle Que no se dé valores Y él tenerla encerrada En un entorno Yailin Ni promo hacía Aquí, aquí, aquí Aquí me da coño Y yo hasta lo voto ¿Cómo le quedó el ojo? Ay, yo Así hay pila de gente ¿Quién fue más bueno Con Yailin? Anuel o Tecachi Esa dos mamá Con ese sabe Pueden fueran dos Desgraciados Los dos La maltrataban Anuel Está muerto de risa Todavía Dicen por ahí Anuel no está muerto de risa Anuel Esa es la mamá de su hija Y es posible Que se la quiten Ay, no, Michael Que no Que no, ¿qué? Él no va a hacer eso Ahora se salvó De que la niña No estaba con ella ya Cállate Que él no va a hacer eso Pueden irnos La dejaba ver Óyeme El día El día de la fiesta De Cataleya Que esta tigra Amaneció de pie El tigra esperando la foto Y nunca la tiraron Ese mismo día Dijo Dijo La Piri La Piri está hablando Sí La Piri es de Gracimar La Piri habló Ahora porque ya Se transportó La Piri dijo Que el día de la Café de Cataleya La gente pensaba Que eso era una fiesta Como Wendy decía Que duran tres días Jordi Dice de fiesta El primer día Que él estaba haciendo La sesión de fotos Que fue la que Pucas que ustedes tiraron Dice que subió Este cacho allá Y le entró a Tabana Y a trompar Y le dio un flecón Y le agulló un ojo Y hasta delante De la mamá Y la mamá La mamá La mamá Decía Pero déjala Déjala La va a matar Yo a tú Una vecina mía Que yo vea Que le estén dando Goy Pero yo me meto Porque lo que más De una trompa De un hombre Pero supuestamente Te cacho llegó Como con 100 mil gente Y ahí fue A mí no me importa Mi casa La que más no soy yo Y yo no sé Si ustedes se fijaron Mi gente En los videos Que salieron a la luz Pero Todos los videos Era porque Te sacaste Y tenía un teléfono En la mano Teléfono 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 Todos los problemas Teléfono en la mano Todito Como enséñame Enséñame Que de seguro Y a ella le aguantaba Piles de cuernos Y piles de gracias Y piles de todas Te cacho Yo no he podido dormir Yo no soy la misma Después que llovía ¿Ustedes quieren chihuahua? ¿Diguahua? ¿Diguahua? ¿Cohan jihuahua? ¿Cohan Miami? Sí, pero yo sí te digo una cosa A mí me puede dar Para allá afuera Me puede dar Para ir de trompa Y yo no creo Que yo me quedé así Pero aquí 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 me da Ahora está todo el mundo Daimon la mafia Tenías razón Ahora Ahora El de la vega El que le dio el estudio A los amigos Que le dio el cuerpo Con la que venga Y aquí le den pila de año A ese mamá Año aquí Juntó unos lambones ¿Pues tú no viste Cómo se resolvió aquí? Ahora estoy en tu acuerdo Porque a lo foque Otro baboso El día del concierto A lo foque es tu vida Es verdad Lo admito Lo admito Demasiado Es verdad Lo que tú dijiste Pero a lo foque ¿Qué te pasa? Porque él me ha dicho a mí Que a lo foque es su vida Pero óyeme Pero oye qué pasa Oye qué pasa Busca la entrevista Que está ahí El día que Tecachi Estaba preso El día antes de la audiencia Él le convocó Hizo una Una entrevista Desde Nueva York Hablando que Tecachi Que es un malentendido Esto con los otros ¿Tú sabes por qué? Porque él lo quería Que fuera A ella o Yailin Para el evento Del de Madison Y adivina Que abogado Trabajo con Tecachi De primera mano El abogado De a lo foque Feli Porte Y acondicionando El público Y la gente Y de todo Lo estaba acondicionando Dí que eso no fue nada Y hizo del lío Un meme Dí que Ay mira cómo van ahora Y con esto Y le ponen adelante después Para que se vea Como ridículo La audiencia Fue a propósito Que él hizo eso Y dice A lo foque Ese que yo Que se volvió En contra de Yailin Y Tecachi ¿Tú sabes por qué fue? Porque ella no fue Porque ella no fue Para el Madison Que Tecachi No quería que fuese Y ahí para adelante Fue que comenzó Free Yailin Free esto Con mucho respeto Que dirá Tolentino Con respeto Tolentino habló Yo no he visto nada Yo no soy ni gente Tolentino habló Mi papá Tolentino Con respeto Con respeto Tolentino habló Tolentino dijo Ahí le tienen que dar La razón ahora Cuando él dijo Que Tecachi Tenía una banda Aquí Te ha dañado Una desgracia Una de todo Que le imponía Y ahí está comprobado Mira Si se te saca Una bolita de Si tú me das Con una bolita De esta Te mando a poner Todos los dientes Allá Y ni andamos De ahí Está vivita Yo no aguanto Una trampa así Es que yo Lo mato Yo lo mato Yo aquí Ya sigo aquí Le doy Se ve a moito De COVID Digo yo Yo hay COVID Que tiene Que si tú Dices que No la hacen Ni autosia Ni autosia Le hacen Si tú Se que fue De COVID Que se murió Una gente Como la tiene Dándole golpes Pero que usted No querían Y ninguna De la amiga Querían hablar Porque decían La calle Que él tiene La ganga La banda Tú verás Hoy en adelante De las siete De la mañana Para adelante Tú verás Todo el mundo Hablando Que esta ganga De diablo Te cacho No le da Contigo Que ganga El diablo Te cacho No es mío Te cacho No me la pone Te lo juro Te lo juro Que a mí Te cacho No me la pone Él me pone Una trompa De espalda Así Dica Tú ya De topan Pero él no me la pone Pero te cacho No sale Ni con aquí Te cacho No me la pone El chacatice Que no sabe Ni una trompa El rotillo Es que él lleva A pelear Pero no es de nada Él me la pone A mí Me la pone A mí Tú esos dientes Ni que bien puestos Que ahí tiene Ni que con oro Y de esto Tú eso lo vomita A él Te lo juro Porque él Pero que si acueste Coño Mire Y le doy Entre esa boca Y Que grapidola Que tu lentino Mira Ponte a hablar Mierda Esa vaina Que de nada Cree que eso De verdad Mire Mire La bolita Dejo para hacer Contenido Ay pobre Yailene Yo no doy Mía noche Yo estoy despierta Yo estoy llamando A esta hora Ella me estaba llamando Yo la estoy llamando Para que hablemos Güey mundo Dice Que dice La desgacha Te defiende mucho Por una yigua Mis hijos Madre No me lo menciones Pero Yailene Está bueno Porque porque Le coge golpes Hijo A su mal Dale Que lo tuve De un día Que venga aquí Bueno Para ya le dite Aquí pónsela No es que aquí Ya puede hacer Lo que quiera Pero ella tiene tigre Aquí Yailene En el barrio Yailene Ella no tiene que Buscar tigre Para bailar Ella sola Se la pone Porque mira Ella sola No porque Ya solo Ya se la había puesto Para guiándote No es que nunca Igual No trampa De una mujer Con un hombre Con esa suña Que esto Yo me la quito Yailene Tigre Aquí que llegan Al aeropuerto Y lo vuelven Un sándwich Que Yailene Por amigo Cuarto Yo prefiero a Manuel Es mejor Y así que mi gente No olviden suscribirse Mi gente Y tengo que darle Las gracias A Dayan Rodríguez Mi gente Tengo que darle Las gracias A Dayan Rodríguez Por eso Super gracias Mi gente Que me mandó Mi gente Super gracias Super gracias Mi gente Gracias mi gente Por todo ese apoyo Que me están dando Mi gente Y mi gente No olviden suscribirse Darle like Te va a notificaciones Eso del super gracias Mi gente Es obligatorio Nada más miren Como lo muestra En las notificaciones De YouTube En verde Redondeado Enseñado De verde Así que mi gente El saludo de hoy Es nada más Nada menos Que para Junior Y Sadriel Mi gente Esos son los felos Saludados de este video Así que mi gente Ya está amaneciendo Así que mi gente No olviden suscribirse Darle like Te va a notificaciones Mi gente Hasta morita No olviden suscribirse 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 Gracias.